Rafael Tadeo Palomares, nacido un 28 de septiembre de 1949, inicia su carrera deportiva en la primaria a la corta edad de 13 años. Vino un promotor del Club Venados del Distrito Federal y allí me descubrió. Este promotor se encargaba de tener varios corredores de Acazulco, de aquí mismo de Ocoyoacac, y entonces le llamó mucho la atención mi forma de correr. Y entonces ya él fue como habló con mis padres y les dijo que tenía yo las cualidades para llegar a ser un corredor profesional. Y así fue como él me descubrió y seguimos compitiendo aquí en el Estado de México. Íbamos a la ciudad de Toluca y cada competencia en la que participaba siempre ganaba y siempre ganaba. Esto me hizo que el promotor hablara con el dueño del Club Venados, que era en ese tiempo el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo. Y él fue el que me metió al Comité Olímpico Mexicano, donde yo estuve concentrado ocho años. Siempre tomó con mucho respeto sus competencias para lograr su éxito. Para mí, donde fui a participar era una responsabilidad muy grande. El simple hecho de portar la camiseta nacional, que antes nos la ganábamos a ley, en las eliminatorias, pues para mí era una responsabilidad. La carrera de San Silvestre en San Paulo, Brasil. Su mayor logro. Mi mayor satisfacción es ver ganado la carrera de San Silvestre en San Paulo, Brasil, a donde rompí el récord del mundo y pues traje el primer lugar y la medalla de oro que aquí la tengo presente para que la vean. Y esa es una de las mayores satisfacciones. Claro que también, pues representar a México en unos Juegos Olímpicos, pues es lo máximo, ¿no? Incluso cuando representé en los Juegos Olímpicos, me catalogaban de entre los cinco mejores del mundo por la marca que había hecho de 2 horas 14.46. Orgulloso de su tierra, siempre habló de ella, con el mismo corazón, con el que compitió en cada carrera. Pues en Brasil, por lo regular, como fui nueve años consecutivos, siempre me preguntaban que dónde vivía. Y yo les decía que vivía del centro del Distrito Federal, a 45 kilómetros entre el Estado de México y el DF. Entonces decía, allí es donde yo vivo, en un pueblecito que se llama Ocoyoacac. Está rodeado de muchas montañas y ríos. Incluso a Ocoyoacac lo conocieron también como la capital del mundo, porque así la bautizaban. Sus padres son para él su mayor orgullo. Su gente, su pueblo, son el alma en su vida. La gente del municipio, pues creo que hasta hoy me ha respetado, la he respetado, me siguen queriendo. Ellos siempre me alentaban, estaban al pendiente de mis entrenamientos, siempre me hablaban que tenía que portarme bien, que no debería de salirme a la calle con los amigos y todo eso. Cosa que, pues, por eso fui lo que soy, ¿no? Y representar a nuestro municipio, al Estado y al país. Pues el ejemplo de mis padres y todo eso, lo que ellos me inculcaron, pues, motivante. Y gracias a ellos, fui lo que soy. Rafael Tadeo Palomares, sin lugar a duda, el mejor corredor de Ocoyoacac. Gracias, Rafa, por todas tus glorias, que también fueron nuestras.